La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Tras la muerte en el año 1700 de Carlos II, se hizo con el trono español Felipe de Ayú, que era nieto de Luis XIV de Francia. Felipe de Ayú fue proclamado rey como rey de España con Felipe V dos semanas más tarde. Antes de la muerte de Carlos II, Luis XIV y Guillermo III de Inglaterra habían intentado dividir el imperio español separando las posesiones europeas de las americanas, pero estos intentos fueron rechazados por los consejeros reales de Carlos II, que ofrecieron una solución de compromiso. El heredero sería Felipe de Ayú y si éste lo rechazaba, pasaría la corona al archiduque Carlos de Habsburgo, hijo segundón del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio. Felipe naturalmente no rechazó la corona española, al contrario, era muy joven en aquel momento y la abrazó con gran entusiasmo, sabedor de que recibía el imperio más extenso del mundo. Las principales potencias europeas de la época se alarmaron. Temían que las coronas de España y Francia terminasen unidas y eso les concediese una ventaja y un poder tal que terminasen por doblegar al continente. En aquel momento los dominios del rey de España en Europa eran todavía muy extensos. Hasta Felipe V había llegado el grueso de la herencia de Carlos I dos siglos antes. De Madrid seguían dependiendo buena parte de los Países Bajos, todo el sur y todo el reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia incluidas. A eso había que sumarles los vastos virreinatos de las Indias que tras dos siglos de colonización se encontraban ya bien consolidados. Ni ingleses, ni austriacos, ni holandeses, ni portugueses estaban dispuestos a afrontar semejante riesgo y estalló la guerra en julio del año 1701. Toda Europa se puso en contra de Felipe V, apoyado por su abuelo Luis XIV, que en aquel momento era el monarca más poderoso del continente. Los franceses mantuvieron la ventaja durante los primeros años, pero se vieron obligados a replegarse a partir de más o menos el año 1706 poniéndose a la defensiva. Pero en España los aliados no terminaban de avanzar. Al contrario, en la península las victorias borbónicas se sucedían asegurando la corona de Felipe. Cuando el emperador José I murió de viruela en 1711, el archiduque Carlos sucedió a su hermano como emperador, y a partir de ahí ya perdió interés en seguir guerreando por la corona española que cada vez veía más difícil de alcanzar. La reina Ana de Gran Bretaña, por su parte presionada por el parlamento, inició las conversaciones de paz. Todos los demás contendientes estaban agotados. Luis XIV era además muy mayor y apenas podía seguir financiando la guerra. Los tratados de paz llegaron, denominados tratados de Utrecht-Rashtat, se denominaron así por el lugar donde fueron firmados, llegaron entre los años 1713 y 1714. La paz redibujó por completo el mapa político europeo que, a grandes rasgos, mantendría esa configuración hasta las guerras napoleónicas un siglo después. Felipe de Anjou retuvo la corona española, ya como Felipe V, pero a cambio de ceder Italia y Flandes a Austria y a Saboya. Gran Bretaña recibió Gibraltar y Menorca, que la habían tomado durante la guerra y adquirió derechos comerciales en la América hispana. Los holandeses ganaron una línea de defensa reforzada en el flandes austriaco y, aunque siguieron siendo una potencia marítima y comercial de primer orden, el coste de la guerra dañó muchísimo su economía, que cedió la preeminencia en las Indias orientales a los ingleses. Pocas guerras han sido tan importantes para Europa como la de sucesión española. Una guerra muy lejana en el tiempo, pero cuyos ecos aún retumban. El 1 de noviembre del año 1700, es decir, el Día de Todos los Santos, el último monarca de la rama de los Habsburgo españoles, murió en el Real Alcázar de Madrid. Lo hizo además sin descendencia directa. Dejaba eso sí un heredero, porque después de él tenía que venir alguien, tenía que haber un rey. Dejaba, conforme a su último testamento, un heredero en la persona de Felipe de Anjou, a quien por supuesto no conocía. Felipe de Anjou era nieto de Luis XIV de Francia. En aquel momento era el monarca más poderoso de toda Europa. La corona caía así, cambiaba no solo de persona, sino cambiaba también de familia. Caía en la familia Borbón. Una familia relativamente nueva, como, bueno, nueva. Provenía de la Edad Media, pero no había alcanzado grandes coronas hasta el siglo XVII, o solo un siglo antes. Esto lo vimos en aquella contrahistoria que hice hace un tiempo sobre la casa de Borbón. Habían conquistado la corona francesa, pues sí, justo 100 años antes. El nuevo rey, Felipe, era muy joven, tenía solo 17 años. Cuando fue proclamado como tal, fue proclamado como expectativas. Era un joven apuesto, tenía un carácter algo esquivo y había, como ya os he dicho, nacido en Versalles y había sido criado en Versalles como segundón, como segundo hijo de Luis, que era el gran delfín de Francia y en principio el heredero. Era hijo de Luis de Francia y de Mariana de Baviera, así que os preguntaréis bien por qué era heredero de la corona española, si su padre era francés y su madre bávara. Bien, la sangre española o la sangre que le daba derecho a heredar la corona española le llegaba por su abuela paterna, que era María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y de su primera esposa, de Isabel de Borbón. Bien, o sea, estoy aquí metiendo una ensalada de nombres que a la primera de cambio se olvidan. No era nada extraño esto en la Europa de aquel entonces. Los reyes, como han venido haciendo hasta hace no mucho tiempo, se casaban entre ellos. Una de las razones por las cuales los austrias fueron degradándose a ojos vista, no hay más que ver los cuadros de Carlos II, el rey que acababa de morir, pues era la consanguinidad. Querían mantener las casas reales y además procuraban no juntarse con gente de inferior condición, por supuesto no con el pueblo llano, eso bajo ningún concepto, sino que miraban muy mucho, sobre todo si el rey era importante, casarse con ciertos aristócratas. La idea es que siempre fueran gente, fueran iguales, vamos en una palabra. Así que buscaban que les costaba realmente. Había un mercado de príncipes y princesas en Europa. Ese mercado ha permanecido hasta hace no tanto tiempo, hasta el siglo XX, pero en aquel entonces, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ese mercado era fundamental, porque los reyes y los príncipes eran propietarios de sus respectivos reinos y principados. Y no solo eran propietarios, sino que además ejercían el gobierno, ya fuese personalmente o a través de válidos. Si nos fijamos por ejemplo en el rival de Felipe, que era Carlos de Habsburgo, era hijo, también segundo por cierto, del emperador Leopoldo y nieto de Ana María de Austria, que había sido hija de Felipe III y hermana de Felipe IV. Como vemos estaban todos emparentados. Vemos también que eran dos segundones, uno era el segundón del reino de Francia y el otro del sacro imperio romano germánico. Os preguntaréis de dónde les llegaban los derechos dinásticos, bien a través de la casa Habsburgo, pero si nos fijamos, a ambos esos derechos les llegaban por vía materna. Esto es importante remarcarlo, porque a diferencia de Francia o de Austria, donde imperaba la más estricta ley sálica, en España la corona se podía heredar a través de la línea femenina. Tanto Felipe como Carlos tenían sangre española que le había llegado, sangre española o por lo menos sangre dinástica española que les había llegado desde sus respectivas abuelas. Bien, tanto uno como el otro veían en la España de aquel momento sin rey la oportunidad de su vida, para tener una corona en propiedad que transmitir luego posteriormente a sus descendientes. Cualquiera de los dos pudo haberse hecho con ella, esa es la verdad. Incluso hubo un tercero en discordia, un tipo llamado José Fernando de Wittelsbach, que era hijo del príncipe elector de Baviera y nieto del emperador. Que fue, por cierto, este José Fernando de Wittelsbach el primero en ser elegido, pero murió un año, un año antes que el propio Carlos II, murió en 1699, así que se frustró la posibilidad de que los Wittelsbach pasasen a reinar en España. La razón por la cual habían escogido precisamente a un Wittelsbach era eso, porque era una familia de compromiso emparentada con la familia imperial, pero que no pertenecía todavía a ninguna de las grandes casas reinantes en Europa. Reinaban en Baviera, que era un principado menor. El resultado es que eso se frustró antes de unos meses antes, año y medio antes de que muriese Carlos II. Bien, quien se terminó quedando con el premio fue Felipe de Anjou, que fue proclamado rey de España como Felipe V a mediados de noviembre de 1700, es decir, apenas un par de semanas después. Si murió Carlos II en Madrid el primero de noviembre, pues llegaría la noticia el día 6 o 7 aproximadamente, que era lo que se tardaba en viajar a uña de caballo desde Madrid hasta París, y una semana más tarde pues ya lo tenían todo listo para que fuese proclamado allí en el mismo palacio de Versalles. Bien, en paralelo, y tan pronto como las noticias del fallecimiento de Carlos recorrían Europa a gran velocidad, bueno, al menos a la velocidad que se permitía en aquel entonces, que ya digo, el vehículo más rápido era el caballo, no iban con el mismo. Cuando hacían un recorrido como Madrid-París o Madrid-Viena, lo que hacían era, iba que iban cambiándolo, porque si no el caballo se les agotaba. Bien, pues lo que hizo Carlos de Habsburgo es reclamar desde Austria la corona. Se limitó a reclamarla, todavía no se podía proclamar rey de España, pero al menos la reclamaba. Quería dejar claro que el testamento de Carlos II, que no aceptaba el testamento de Carlos II y que no estaba dispuesto a que un francés le quitase la corona a aquel que pensaba que le correspondía por derecho familiar. Él se apellidaba Habsburgo, mientras que el francés no dejaba de ser un borbón y eso lo consideraba, pues poco menos que un insulto, a pesar de que ambos tenían los dos, les llegaban los derechos por una vía parecida. Luego había otra cosa, y es que una cosa es decirse reclamar una corona y decirse rey, vamos, y otra distinta serlo. Carlos, a pesar de todo su ímpetu, no podía hacer efectiva su pretensión si no tenía quien se la financiase y quien la apoyase, pues con lo que hay que apoyar las guerras y este tipo de cosas, con pólvora, con barcos y con soldados. A principios del año 1701, es decir, unos dos o tres meses, dos meses y medio después de que muriese Carlos II, Felipe viajó por primera vez a España. Se apresuró bastante y ha convertido, al menos oficialmente, en rey de España. Había sido proclamado como tal. Eso no significa que los reinos que conformaban la España en aquel entonces le hubiesen proclamado como tal. No había tenido tiempo de comparecer ni ante las Cortes de Castilla, ni ante las de Aragón, ni nada de nada. Así que él simplemente se dejó caer, entró por el Pirineo Navarro, con la idea de convocar Cortés y de convertirse ya oficialmente en el rey de España. En aquel momento, a principios de 1701, la situación parecía haberse calmado. En España Felipe fue reconocido por todos los reinos sin demasiados problemas. Las Cortes de Castilla le proclamaron rey en mayo. En septiembre lo hicieron las de Aragón y en octubre las del Principado de Cataluña. Luego, en otras partes de Europa, donde los Habsburgo españoles tenían dominios, caso de Nápoles, por ejemplo, el milanesado o el flandes español, también aceptaron sin poner ninguna pega al nuevo monarca. Luis XIV estaba de enhorabuena, claro. La operación le había salido completamente redonda. Luis XIV, que había firmado el Tratado de Rieswick en 1697, completamente agotado militar y emocionalmente porque le faltaban aliados, se había dado cuenta que apenas sin esfuerzo se había hecho con uno de los reinos más poderosos del mundo. Tras guerrear durante décadas contra los españoles para ganar simples migajas, se había hecho de una tacada con todas las posesiones de los Habsburgo españoles en sólo unos meses y sin necesidad de gastar un florín ni de derramar una sola gota de sangre. Además, el rey Sol, que es como era conocido, Luis XIV, tenía prisa. Envió automáticamente tropas a Milán y se hizo con el control de Amberes de Ostende y de la barra de los Países Bajos, la barrera que la llamaban, que era lo que separaba los Países Bajos españoles de las provincias unidas propiamente dichas. Este movimiento rápido le permitía controlar el norte de Italia, que era con diferencia una de las regiones más ricas de Europa en aquel momento, y también le permitía controlar el tráfico en el Canal de la Mancha. En el momento que se tenían su poder Amberes en la boca de la Escalda y el puerto de Ostende, pues podía de hecho interrumpir a voluntad el tráfico marítimo en el Canal de la Mancha, arruinando el comercio inglés y holandés. La flota francesa, además, se dirigió a Cádiz para controlar directamente la carrera de Indias. A Luis XIV, lo que de verdad le interesaba de la corona española no eran tanto las posesiones europeas, lugares como los Países Bajos, que básicamente lo único que podían darle eran dolores de cabeza. El Franco Condado ya se lo había arrebatado a Carlos II años antes. Tampoco Nápoles no era mal premio, igual que Milán, pero lo que le interesaba de verdad en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XVIII, eran los virreinatos americanos. En esa época ya funcionaban a pleno rendimiento. América estaba más que conquistada, estaba completamente colonizada, eran lugares muy prósperos y generaban gran riqueza. Bueno, como detalle, y como detalle que ayuda a explicar bastante el origen de esta guerra de sucesión y los intereses de Luis XIV en la corona española, una de las primeras decisiones de Felipe, nada más llegar a España y estar ya en el Real Alcázar de Madrid, fue conceder a la compañía de Guinea, la compañía de Guinea, una compañía francesa, de la que Luis XIV era el propietario, por cierto, el llamado asiento de negros, es decir, el monopolio del comercio de esclavos africanos en América. Por eso se le llamaba asiento de negros. El imperio español, como vemos, había sido cooptado pacíficamente por una potencia extranjera que en aquel momento se encontraba llevaba, además, tranquilamente 30 o 40 años en plena expansión. Luego ya para cerrar el círculo, en febrero del año 1701, poco después de que Felipe V llegase a España, el Parlamento de París ratificó los derechos de Felipe Anjou sobre la corona francesa. Es decir, que esto era grave, porque llegado el momento podría suceder que Francia y España quedasen definitivamente unidas, unidas por la cabeza al menos, conformando el reino más poderoso de todo el continente. Ese momento además no parecía muy lejano. Luis XIV era ya mayor y podía morir en cualquier momento y su hijo, que era el gran delfín, también llamado Luis, por cierto, tenía ya más de 40 años y además al gran delfín el padre no le tenía en gran aprecio. Bueno, este Luis, el gran delfín de Francia, coleccionó un gran número de amantes, pero vamos, no llegaría nunca a reinar porque murió antes, pocos años antes que su padre. Bien, se había materializado, tal y como vemos, pues justamente lo que más temían en Londres y en La Haya. Y no solo en Londres y en La Haya, sino también en otros lugares, en otras capitales europeas, como podía ser Viena o Lisboa. Se había materializado una unión de facto entre Francia y España, regida personalmente con Luis XIV, con Felipe V, que era apenas, pues como os he dicho antes, un jovenzuelo de 17 años como aprendiz de su abuelo, con la consecuencia derivada de que ese aprendiz podía convertirse en el rey único de Francia y España a la vuelta de 10, 15 o 20 años. Por lo que las principales potencias se apresuraron a firmar un acuerdo que frenase cuanto antes a Luis XIV y a su nieto, que estaba convertido ya en rey de España y reconocido por sus distintos reinos. En el mes de septiembre de ese año, en 1701, los representantes de Guillermo III de Inglaterra, los estados generales de los Países Bajos, los Países Bajos, las provincias unidades eran en aquel entonces una república, todavía no tenían rey, y los de Leopoldo I de Austria, el emperador, firmaron un tratado en Laia que conformaba una gran alianza militar antiborbónica, a la que, por supuesto, se podían unir otros. Otros estados europeos quedaba perfectamente abierta. De hecho, no tardaron en unirse. Poco después, Prusia, Portugal y Saboya lo harían por razones de distinta índole, pero siempre con la idea de debilitar a Francia. La guerra no tardó en estallar. Primero lo hizo en el continente, pero no tardó en saltar a la península, donde se terminó transformando en algo parecido a una guerra civil, ya que Castilla, a grandes rasgos, mantuvo la lealtad hacia Felipe, mientras Aragón se decantó mayoritariamente por el pretendiente austriaco. Pero no adelantemos acontecimientos, eso lo veremos algo más adelante. En el año 1702, Felipe aún contaba con el favor, en principio, de todos los reinos de España, ante los que había jurado sus propias instituciones. Gobernaba, eso sí, rodeado de un grupo de consejeros, muchos de ellos franceses, la mayor parte de ellos franceses, que le dio proporcionado a su abuelo, que estaba, bueno, total y absolutamente volcado, como nos podemos imaginar, en que el caramelo español no se le ha escapado. Bueno, estaba el propio Felipe, que era, ya digo, muy joven, estaba un tanto perdido en la corte de Madrid, porque él cuando llegó a España no sabía hablar una palabra de español, él solo hablaba francés, él había sido criado en Versalles y se relacionaba básicamente con franceses. Lo aprendió posteriormente porque luego terminaría siendo rey de España durante casi medio siglo. Pero en un principio, en un primer momento, no se entendía ni siquiera con los aristócratas españoles, no se entendía con los consejos que se reunían, el sistema de consejos ya estaba muy bien establecido. Es decir, que si asistía a una reunión del Consejo de Castilla, del Consejo de Indias o del Consejo de Aragón, no podía entender a sus propios consejeros. Esa es la razón por la cual se rodeó de consejeros traídos de París y del embajador francés, que pasó a ser en aquel momento seguramente el hombre más poderoso durante los primeros años del reinado de Felipe V. Esto no sentaba demasiado bien en la corte, pero bueno, era el nuevo rey. Tampoco sentaba demasiado bien, sentaba de hecho fatal en Londres y en Viena, que empezaron a armarla todo lo que pudieron. Hicieron ese acuerdo militar, esa alianza de la Haya que os contaba antes. Luego sucedió que vieron que aparte de tener a un rey demasiado joven con un abuelo demasiado mayor, contaban con la ventaja de que había un pretendiente, un pretendiente que era más o menos de la edad, un poquito mayor, no mucho, creo que cinco o seis años, mayor que Felipe V, que era Carlos de Habsburgo, que ya había sido, se había convertido en archiduque de Austria y que se proclamó formalmente y con gran ceremonia rey de España. Se proclamó como Carlos III en un palacio vienes. Es decir, vemos aquí dos reyes, uno que se proclamó, dos reyes de España, uno proclamado en París y el otro en Viena. Él había reclamado la corona dos años antes, tres años antes, en el año 1700, pero sin demasiado éxito, porque como os decía antes, no tenía con qué financiar su reclamo. Pero claro, ya en 1703 podía. Ahora sí podía decirse que había dos reyes de España, ya que Carlos podía permitirse defender su causa y viajar a España para tomar posesión de sus reinos. Pero antes de eso hizo paso, hizo escala, mejor dicho, pasó por Holanda y por Londres, donde le recibió la reina Ana de Inglaterra, por supuesto, y le ofreció transportarle por mar hasta la península ibérica. Evidentemente no podía desembarcar en un puerto español porque hubiera sido repelido, pero sí podía hacerlo en Portugal, en Lisboa, donde allí el rey Pedro formaba parte de esa alianza. Así que la flota inglesa partió de Inglaterra y Carlos III, que era como se hacía llamar, hizo su entrada en la península ibérica por Lisboa, ciudad a la que llegó en el mes de marzo de 1704. Bien, desde allí se las prometía bastante felices. Carlos de Austria quería organizar la entrada triunfal en España, ganando apoyos entre la nobleza castellana y aragonesa, que se había sentido apartada por los franceses, que se había traído Felipe desde París. Algunos nobles importantes, de hecho como el almirante de Castilla o el conde de Cardona, acudieron hasta Lisboa y le rindieron pleitesía a Carlos, pero no eran suficientes. Eran muchos menos de los que le habían asegurado que irían. No desde luego los suficientes como para levantar, de manera masiva, a ambos reinos en armas a su favor. Vamos, que Carlos iba a seguir necesitando a los ingleses y a los holandeses para hacer valer sus derechos. Pero claro, ni ingleses ni holandeses tenían suficiente fuerza como para llevar a cabo un desembarco masivo o varios desembarcos masivos. Es decir, como para aventar del trono a Felipe V. Los portugueses por su parte tampoco podían plantearse invadir Castilla, así por las buenas. Así que precisaban los ingleses de bases para sus flotas. Los ingleses durante esta guerra solían ser anglo-holandeses para sus flotas y fue ahí en la costa atlántica donde comenzaron las hostilidades. En octubre, un poco antes, en octubre de 1702, un combinado anglo-holandés había tratado de capturar la flota de Indias que provenía de La Habana. La persiguieron hasta la avistaron frente a las costas atlánticas de Galicia y la flota de Indias estaba conformada por muchísimos barcos, así que tampoco era muy difícil de ver en alta mar. Venía eso sí custodiada, por supuesto, y la persiguieron hasta el interior de la ría de Vigo. Y allí la saquearon sin éxito, por cierto, porque casi toda la carga ya estaba en tierra. Poco antes habían atacado la costa del Golfo de Cádiz, pero hasta ese momento eran simples merodeadores costeros que no se encontraban con la simpatía de la gente. Cuando saquearon, por ejemplo, el puerto de Santa María, se encontraron con que la población les repelió, porque les percibía como enemigos no solo extranjeros, por supuesto, sino también como enemigos de fe. Tanto ingleses como holandeses eran protestantes, y en el año 1700 la religión seguía siendo importante. Así que eso ocasionó también, y fue un efecto secundario, que la que era probablemente la región más próspera y poblada, seguro, y próspera seguramente también de la España aquel entonces, que era el sur, los reinos de Andalucía, nunca tuvieran ni la más mínima tentación de unirse a la causa del archiduque Carlos, porque la vinculaban directamente con ingleses y con holandeses. Bien, la entrada en la guerra de Portugal ofreció al archiduque esa base peninsular que habían estado buscando durante dos años, sin éxito. Habían intentado lo de la flota de indias en Galicia, imposible, lo intentaron posteriormente en Cádiz, también imposible. La verdad es que a Portugal le afectaba directamente quien reinase en España. La separación entre ambas coronas era muy reciente, se había producido en 1640, vamos, estaba apenas medio siglo vista, y la guerra entre España y Portugal se había prolongado hasta ya bien entrada la década de 1650. Y luego los apetitos del rey de Portugal de aquel entonces, que era Pedro II en las indias españolas, le empujaron a jugársela. Quería ciertas concesiones, especialmente al sur, en la colonia de Sacramento, lo que es hoy Uruguay. Claro, para Carlos de Austria aquello representaba una gran ocasión, veía que confluían muchos intereses en su favor. Era de hecho la gran ocasión que estaba esperando, ya que hasta que no pusiese el pie en España, físicamente, en alguno de los reinos de España, ya fuese Aragón o Castilla, su proclamación en Viena no tendría valor alguno. Pues decía antes que una cosa es decirse rey y otra serlo, y una cosa es coronarse rey, y otra bien distinta es tener un reino sobre el que estás gobernando de verdad. En Lisboa la cosa cambiaba, porque en Lisboa podía armar un ejército y entrar en Castilla remontando el Valle del Tajo. Sí, Madrid a fin de cuentas está en el Valle del Tajo, en el fondo del Valle del Tajo. El río que pasa por Madrid es el Manzanares, que va a morir al Jarama y al Jarama el Tajo. Sí que iba de... había casi una línea recta entre Lisboa y Madrid. Si encontraba partidarios, no tardaría mucho en llegar a la corte y poner punto final a la aventura española de Luis XIV. Pero claro, Felipe no se lo iba a poner fácil. Informado de las intenciones de su oponente austríaco, desplazó un ejército hasta la frontera portuguesa y ahí aguardó la cometida. Las tropas borbónicas rechazaron al ejército anglo-portugués dos veces seguidas. Porque aquí se daba otra circunstancia y es que Carlos de Austria estaba combatiendo, sobre todo en esta fase de la guerra, con tropas esencialmente extranjeras. Apenas había españoles en sus filas. Esencialmente, cuando atacó desde Portugal, eran portugueses reforzados con ingleses. Todavía no había españoles que posteriormente ya se entrarían, especialmente a Aragón. Pero en esta primera etapa era un ejército extranjero el que estaba tratando de entrar en Castilla y así se percibía. Por lo tanto, no le fue demasiado difícil a Felipe repeler esta primera invasión. Sí que no era, para lo que parecía fácil, no se había envenenado, no lo estaba siendo, al menos tal y como lo había planeado al principio. Carlos de Absurgo, por supuesto, es conocida de España y su geografía. Él no sabía, por ejemplo, que la frontera entre Castilla y Portugal estaba también custodiada por castillos y plazas fuertes, pero así desde la Edad Media, claro, y que no era fácil de atravesar sin dejarse enemigos en la espalda. Los enemigos de Felipe, además, no iban a estar en Castilla, que era la otra. Sus verdaderos aliados no los iba a encontrar allí. Los iba a encontrar más al este, en los reinos de la corona de Aragón, donde la causa de los Habsburgo hecho raíces desde el principio. Bien, fue en ese punto cuando la guerra europea se transformó ya en una guerra civil dentro de España. En líneas generales, Castilla fue borbónica y Aragón austracista, pero hubo excepciones. Eso sí, no puedo porque no dispongo el tiempo para enumerarlas todas, pero sí hubo excepciones en ambos bandos y en ambos reinos, lo que hizo del conflicto algo aún más enrevesado e imprevisible. La nobleza quedó, por supuesto, también dividida. Hubo nobles aragoneses que se hicieron austracistas, otros nobles aragoneses que se hicieron borbónicos, y en Castilla pasó exactamente lo mismo. Algunos aristócratas apostaron por Felipe, otros por Carlos, ya en función de sus intereses momentáneos, la mayor parte de las veces, y en ocasiones incluso de sus propias convicciones íntimas. Muchos habían apostado por uno al principio y luego cambiaron, otros apostaron por uno, habían hecho una gran inversión en ese, y luego ya directamente no podían cambiar. Algunos evidentemente se tuvieron que ir exiliando. Cuando la guerra la iba ganando Carlos, se tenían que exiliar los borbónicos, y cuando la guerra le iba ganando Felipe, se exiliaban los austracistas. Claro, esto era realmente novedoso en España. Era un país en el que no se había producido una guerra interna desde tiempos de los reyes católicos, con excepción de la guerra de la Alpujarra, muy circunscrita Granada, a finales del siglo XVI, no se había producido una sola guerra en España desde aquel entonces. La guerra de las comunidades había sido en Castilla, exclusivamente en el norte de Castilla también en 1520, y ya está, pero habían sido conflictos minúsculos, muy muy localizados, pero no desde luego una guerra a gran escala desde las guerras civiles de Castilla y de Cataluña de finales del siglo XV. Bien, el país quedó completamente cuarteado, y esas divisiones se dirimieron violentamente en sucesivas campañas bélicas protagonizadas por los propios españoles y por ejércitos extranjeros que, apoyando a uno o a otro candidato, combatieron dentro del país. La guerra en España, como veíamos antes, empezó más tarde que en Europa, de cualquier manera. La guerra de sucesión española había dado sus primeros compases en el centro del continente, especialmente en Flandes, y en España tardó en llegar. De hecho no lo hizo realmente hasta que el archiduque no hizo acto de presencia en Lisboa. Como el intento por penetrar directamente en Castilla no le había funcionado, los aliados, informados de ciertas disensiones internas que había dentro de España, especialmente en la corona de Aragón, lo que hicieron fue cambiar de estrategia. Las labores de información las llevaron bastante mejor los ingleses que los austríacos. Los ingleses que se habían convertido ya a principios del XVIII en una potencia marítima, tenían barcos por todas partes, conocían bien todos los puertos y disponían de un servicio de información, si queremos llamarle así, muchísimo mejor que el austríaco. Se habían enterado que en ciertos lugares, como Aragón, concretamente la ciudad de Barcelona, se podía crear un partido interno austracista que apoyase de manera decidida a Carlos de Austria, a Carlos de Habsburg o Archiduque, vamos. Y ese fue el cambio de estrategia. Trataron a partir de ahí de buscar partidarios de Carlos en el interior que apoyasen una invasión de un modo que no fuese percibida como tal. Es decir, que no sucediese lo que había sucedido en la primera fase de la guerra, cuando intentaron entrar por Castilla sin conseguirlo. Si los ingleses o los holandeses desembarcaban y los habitantes de la costa los percibían como unos invasores extranjeros, lo repelerían, como había sucedido, por ejemplo, en el puerto de Santa María, en el Golfo de Cádiz. Pero si dentro de la costa ya se había creado un ánimo combativo y un ánimo favorable a esa intervención, que no se percibía como una intervención extranjera, sino como un apoyo al rey legítimo, ya sería bien distinto. Así que, en el año 1705, Ana de Inglaterra, la reina Ana, se las apañó para cerrar un acuerdo con una facción de la nobleza catalana, a la que se dio el nombre de los Vigatans, que se comprometían a poner al Principado de Cataluña del lado de los Habsburgo y facilitar un desembarco aliado en Barcelona. Vean, unos meses más tarde, y tras un largo asedio, Carlos entró en Barcelona sin ningún problema. Aquello complicaba bastante las cosas a Felipe, porque su adversario estaba ya en España, ganando adeptos en los reinos de la corona de Aragón, y además le habían recibido las cortes catalanas. Le habían recibido y le habían proclamado rey. Luego, dos meses más tarde, las de Valencia hicieron lo propio. Vamos, Felipe lo suyo ya era de urgencia. Necesitaba reaccionar rápido. Envió a un gran ejército a Barcelona para retomar la ciudad, pero la escuadra anglo-holandesa que estaba allí destacada lo impidió. El rey tuvo que huir precipitadamente a Francia mientras quedaba desprotegida Madrid y el frente portugués, y Madrid además se quedaba sin monarca. La guerra, que había empezado muy bien para sus intereses, se le iba complicando, y los aliados se prometían un final cercano y acorde a lo que buscaban desde el principio. Los aliados entendieron cuál era la nueva situación estratégica de la península y atacaron por el oeste. Ya tenían a Cataluña en sus manos y simplemente tenían que hacer una operación de merampinza. Bueno, le tenían la mejor situación posible. El rey, Felipe, había huido a Francia para ponerse a salvo y había desatendido, como os comentaba antes, había desatendido Madrid y la propia frontera portuguesa, así que no tenían más que atacar. Pero esta vez el ataque no lo hicieron por el Valle del Tajo, sino por el Valle del Duero. Se hicieron en un golpe de mano bastante rápido con Ciudad Rodrigo, que es la primera plaza de importancia a este lado de la frontera. Ciudad Rodrigo sigue ahí en su sitio. Es una ciudad preciosa, pequeña, pero muy bien conservada, una auténtica joya que está muy cerquita ya de la frontera con Portugal. Y luego, posteriormente, se hicieron con Salamanca, que quedan a mucha distancia de Ciudad Rodrigo. Felipe, que había vuelto a España, había vuelto a entrar, observaba todo aquel desastre desde Burgos, temeroso de que el siguiente movimiento austracista fuese hacerse con la capital. Sí que tenía que ponerse a salvo y tener la frontera francesa a mano. Desde Burgos no queda muy lejana, para cruzarla en caso de que se presentasen de nuevo dificultades como las que se habían presentado en Cataluña. De caer en manos aliadas, el propio Felipe, la guerra terminaría en ese mismo instante. Le obligarían a firmar una paz humillante y le devolverían a su abuelo. Ya está, asunto resuelto. Es cierto que era joven y podía volver a intentarlo, pero ya era más complicado. Circunstancias tan afortunadas como las que se habían dado en su proclamación como rey de España. Era muy difícil que se reprodujesen en el futuro. Sí que evitó volver a Madrid y se quedó en Burgos. Bien, no quería, bajo ningún concepto, caer en manos del enemigo. En esos tiempos, caer en manos que si el rey caía en manos del enemigo significaba en el acto el fin de la guerra. Y sobre todo, lo más importante, el rey para salvar el pellejo, salvar la vida, tenía que estar dispuesto a firmar tratados de paz completamente aberrantes para sus intereses. Desde luego, ese tratado de paz hubiera significado que se despidiese ya para los restos de la corona española. En ese momento, todo habría terminado y España regresaría de manera más o menos tranquila a la familia Habsburgo. Es decir, Felipe V hubiera sido rey de España durante apenas cinco o seis años y a partir de ahí, nuestro Carlos III hubiera sido otro Carlos III al final, distinto al que al final tuvimos. Hubo un segundo Carlos III a finales del siglo XVIII, que era el Carlos III que vino después, era hijo de Felipe V. No lo olvidemos. Bien, volviendo al año 1706, lo que hizo el archivo que Carlos fue avanzar hacia Madrid, tal y como Felipe sospechaba. Él estaba en Barcelona, viendo que las tropas anglo-portuguesas empujaban desde el oeste y que los borbónicos iban quedando poco a poco embolsados. Lo que hizo fue avanzar hacia Madrid, Zaragoza le proclamó rey y en junio entró en el Real Alcázar. La villa de Madrid la recibió con una frialdad glacial y la verdad es que no era para menos. Le consideraban en aquel momento un rey invasor. Bueno, como en el reino de Castilla, en el reino prácticamente todo el resto de Castilla, salvo algunos aristócratas menores, casi nadie le apoyaba en Madrid. Tampoco es que Madrid fuera especial en ese aspecto. Y eso le generó cierta inquietud. Él vio que tenía que salir de allí cuanto antes, porque la corte podía convertirse en una ratonera. Madrid no tenía escapatoria fácil. No es una ciudad costera en la que uno se puede embarcar y marcharse rápidamente. La costa queda muy lejos de Madrid. En el caso de que se hubiera producido un contraataque borbónico en aquel momento, hubiera tenido que huir en cualquier dirección y como Castilla es tan ancha, le hubieran terminado dando caza de alguna manera. Y en ese caso se hubiera reproducido el temor de Felipe V poco antes de caer en manos del enemigo. Si Felipe V agarra en 1706 al archiduque Carlos, lo primero que hubiese hecho es hacerle prisionero y obligarle a renunciar a sus derechos sobre la corona española. Así que vio que tenía que salir de allí, de Madrid cuanto antes, porque la corte era el peor lugar donde estar. Se desplazó a Valencia a jurar los fueros del reino y a rearmarse. Sabía que en Valencia tenía muchos más partidarios. La suerte tampoco sonreía al abuelo de Felipe. Las cosas no es que estuviesen muy bien para la causa borbónica en Europa. Los franceses habían perdido Flandes, incluyendo Bruselas, y el duque de Saboya había tomado Milán. Es decir, prácticamente toda la herencia de Carlos I en Europa ya se había perdido de facto. Flandes seguía siendo español de puro nombre, porque ya estaba en manos concretamente de los ingleses. Y el milanesado que había conquistado Carlos I en 1525 había pasado a los Saboya. Bien, ese era el momento del contraataque. Lo que hizo Felipe, que se centró ya por completo en la cuestión de España, le interesó muy poco cuál es lo que pasase en Europa. Más allá de que, dependiendo de cómo fuesen las cosas en Europa para su abuelo, recibiría más o menos ayuda. Pero se centró al 100% en España. Era ya un poquito más mayor. Ya no tenía 17 años. Estamos hablando de 1706. Había crecido un poco. Y sobre todo, que esos primeros años como rey habían tenido lugar dentro de una guerra. Por lo tanto, había aprendido algo. Ya había aprendido a hablar el español. Y ya conocía, aunque solo fuera porque había tenido que estar moviéndose continuamente, sí que conocía la geografía española de una manera más íntima. Y conocía también a los propios españoles. Y eso resultó ser una ventaja. Una ventaja que supo aprovechar. Lo que hizo fue, como os decía antes, pasar al contraataque, armar este ejército en Castilla, poner al frente de este ejército a James Stuart, un inglés renegado que trabajaba para los franceses. Se le conocía como el duque de Berwick. Hace mucho tiempo, y estoy hablando de un montón de años, cuando empecé la contrahistoria, hice una contrahistoria específica sobre el duque de Berwick, porque me parecía entonces y me sigue pareciendo un personaje histórico fascinante. Bueno, pues Berwick, que era un gran militar, entre otras cosas, se dirigió al frente del ejército borbónico hacia Valencia. Y nada, allí se encontró con los austracistas. Este golpe de manos se demostró clave. En abril del año 1707, las tropas angloportuguesas que defendían la causa de Carlos de Habsburgo en Valencia, cayeron derrotadas frente a las borbónicas en Almanza. Almanza es una localidad castellana que está al borde mismo de la frontera con el reino de Valencia. Bien, como vemos, las cosas iban bastante deprisa. En apenas un año, la guerra había dado casi por completo la vuelta. Pero no solo en España. En el resto de Europa, como os decía, pintaban bastos para el rey Sol. En España le habían empezado a ir bien a Felipe las cosas, pero a su abuelo muy mal en Europa. En Europa no hacía Luis XIV más que perder terreno. Y empezaba a temer que los aliados, una vez habían conquistado ya las posesiones españolas, básicamente Flandes y Milán, se metiesen en la propia Francia y le pusiesen a él en jaque. Vamos, en una palabra por resumirlo mucho, que ya no podía seguir enviando ayuda a su nieto. A partir de aquel momento, Felipe se quedó solo. A su favor tenía algunas cosas, claro está. Tenía, por ejemplo, el agotamiento que había provocado la guerra entre ingleses, holandeses y portugueses. Tenía también el hecho de que la corona de Castilla, de una manera más o menos general, le apoyase decididamente. Carlos, de cualquier manera, también tenía fortalezas. Había hecho de Barcelona su cuartel general y era un candidato muy... En aquel momento eran dos reyes, pero la realidad es que durante esos años ambos, de hecho, eran candidatos. Bueno, pues era un candidato muy popular en Cataluña y en el Reino de Valencia y sabía que con el teatro europeo paralizado todo se iba a despachar en España. Los aliados habían quitado a Luis XIV lo que podían quitarle, que eran lo que habían sido las posesiones españolas. Otra cosa distinta sería entrar en Francia. Francia sí que estaba mucho mejor defendida y además el propio Luis XIV se jugaba a su propio trono. A veces se nos olvida que París está muy cerquita de los Países Bajos y de la frontera alemana. La situación tan escorada hacia el norte de París a los franceses les ha dado más de un problema estratégico en el pasado. El último gordo fue en la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes se pusieron a solo 100 kilómetros y en la Segunda Guerra Mundial directamente lo ocuparon sin demasiadas complicaciones. Bien, pues esto mismo temía Luis XIV, que quedarse sin corona a él, que quizá la retuviese su nieto en España, pero él se quedase después de una guerra de empalmando triunfos, se quedase sin corona al final de su reinado cuando ya era mayor. Pero la guerra en España iba por otro lado. Como ya os digo, la guerra en España en ese momento tenía cierta ventaja el bando borbónico. Lo que hizo Carlos para romper ese statu quo un tanto incómodo fue retomar la iniciativa. Pensó que aprovechando que Francia estaba ya a la defensiva, dar el golpe de gracia en España. Lo que hizo fue reunir un ejército en Barcelona y dirigirse de nuevo a Madrid, ya con un ejército grande, un ejército formado básicamente por austríacos e ingleses. Avanzó sin problemas, venció a los borbónicos en Almenar, en lo que es hoy la provincia de Lérida, y luego ya posteriormente pasó por Zaragoza y llegó a Madrid y se presentó en la ciudad en el año 1710, en septiembre de 1710. Lo que había hecho Felipe salir, claro, para no tenerse que enfrentar con él porque la idea era la misma. Ninguno de los dos podía caer en manos del otro. Según Felipe se informó de la cantidad de soldados que traía su enemigo, automáticamente se quitó de en medio. Bien, Madrid volvió a recibirle sin ningún entusiasmo a Carlos de Austria. Vamos, le recibió algo así como si se tratase de un intruso. Se encontró las calles de la villa completamente vacías y un panorama inquietante que presagiaba lo peor. Felipe, entre tanto, como ya os digo, hizo una retirada táctica a Valladolid en espera de que Carlos abandonase Madrid. Cosa que ocurrió en el peor momento porque decidió abandonar Madrid en lugar de hacer invernada en Madrid y quedarse aquí durante todo el invierno. Había llegado en septiembre, que hubiera sido lo adecuado, lo que decidió, con miedo a que le diesen un golpe a él, decidió abandonar la ciudad en diciembre. Él tenía miedo de quedarse aislado y sitiado en la capital, lo que hizo. Y Madrid era una ciudad que no tenía ni siquiera murallas porque nunca había tenido problemas de sitio desde que Felipe II había traído la corte, había llevado la corte a Madrid en el año 1561. Pues tampoco es que en el caso de que se presentase un ejército monopónico muy grande, Madrid directamente no se podría defender. No era una ciudad fortificada porque no estaba fortificada porque no había necesitado estar fortificada en ningún momento, al menos desde tiempos de Felipe II. En la edad media Madrid sí había tenido murallas, pero la ciudad había crecido mucho a partir del siglo XVI y todo lo más que había era una cerca, una cerca de tipo fiscal, pero que estaba hecha de ladrillo. No era ni mucho menos una muralla como tenían otras ciudades, tampoco tenía bastiones ni nada por el estilo. Vamos, que el ejército que se presentase podía tomar la ciudad sin demasiadas complicaciones, a poco que trajese una cantidad suficiente de efectivos. Esto le llenó de miedo a Carlos, que conocía bien dónde estaba y además el lugar donde estaba no le quería y eso lo podía percibir en la propia calle. No quería, ya digo, quedarse aislado y sitiado. Y salcó las tropas de Madrid, todo este combinado anglo-austriaco lo sacó de Madrid con la idea de regresar a Barcelona y lo hizo en pleno invierno. Esto se demostró un error fatal. Felipe, informado puntualmente de los movimientos del enemigo, les atacó cuando atravesaban la Alcarria y les propinó dos golpes seguidos, uno en Brihuega y el otro en Villaviciosa. Ambos están hoy en la provincia de Guadalajara. Bien, Carlos empezaba a quedarse ya sin opciones, bueno, sin más opciones que atrincherarse en Cataluña, donde gozaba de grandes apoyos. Sucedió entonces algo que no estaba previsto y que en el caso de haber sucedido unos años antes hubiera puesto fin a la guerra de sucesión española, pero no sucedió hasta 1711. Hasta abril de 1711, cuando José I, que era el hermano de Carlos, su padre y Leopoldo había muerto antes, murió en Viena víctima de una epidemia de viruela. Bueno, esta epidemia de viruela estaba arrasando Europa en aquel entonces. Una parte del propio emperador de José se llevó por delante también al gran delfín de Francia, al padre de Felipe V. Eso que os decía al principio, que no pudo rellenar porque se murió antes que Luis XIV, que es su propio padre. Bien, lo que, como vemos, lo que los ejércitos de medio continente no habían conseguido lo logró un virus en apenas unos meses. José no tenía descendencia masculina y, como os decía al principio, en Austria imperaba la ley Sálica, lo que hizo recaer la corona sobre Carlos. José había tenido un hijo, pero se había muerto siendo pequeño y creo que tenía luego dos hijas que no podían heredar esa corona. Luego pasaba directamente al hermano, que pasó a ser coronado como Carlos VI de Alemania. Bien, aquel imprevisto reorganizaba por completo las prioridades, pero más al 100%, las prioridades de toda la guerra. Especialmente de los aliados, de los ingleses y de los holandeses. Si Carlos, que en ningún momento había renunciado a sus pretensiones sobre la corona española, no lo haría hasta mucho tiempo después, creo que hasta 1725. Bien, si Carlos conseguía ganar en España y quedaba la posibilidad de que lo hiciese, reuniría de nuevo las coronas del imperio y de la propia España, como había sucedido dos siglos antes con su antepasado Carlos V. Es decir, Carlos V fue emperador de Alemania y del Sacro Imperio y rey de España. Bien, Carlos VI, de haber ganado la guerra de sucesión, también lo hubiese sido. Bien, esto desequilibraba el mapa político europeo en una guerra que se había declarado para corregir precisamente ese desequilibrio del mapa político europeo. En este caso, en el primer caso, el desequilibrio era que España y Francia se uniesen. En el segundo caso, y era el que tenían ahora mismo en Londres y lo veían en Londres y en La Haya, era que Viena y Madrid volviesen a tener el mismo monarca, por lo que era urgente firmar una paz cuanto antes. Luis XIV además estaba bastante agotado de guerra, estaba mayor y muy agotado. Abrió negociaciones secretas con Ana de Inglaterra, que se mostraba dispuesta a reconocer a Felipe como rey de España. Ana sabía o se lo habían explicado, que si era malo que España y Francia fuesen de la mano, era incluso peor que España y Austria fuesen de la mano como habían ido en los dos siglos precedentes. Así que estaba dispuesta a reconocerle como rey de España a cambio de una serie de concesiones que tenía que hacer su abuelo. En el nombre del rey de España, claro, concesiones comerciales en América, la concesión por supuesto de que los británicos pudiesen mantener Gibraltar y Norca, que eran dos plazas que la flota inglesa había ocupado durante la guerra en nombre del archiduque, también querían que Luis se comprometiese de manera definitiva a separar las coronas española y francesa. Vamos, que exigían que Felipe hiciese una renuncia explícita a la corona de su abuelo, la corona francesa, por mucho que se encontrase ya el primero en la línea de sucesión. Tras unas negociaciones que se demoraron de negociaciones secretas, nadie más que Ana de Inglaterra, Luis XIV de Francia y sus consejeros más cercanos conocían estas negociaciones. Al final en Versalles aceptaron estas condiciones, más aún cuando la parte más gravosa de las mismas correría a cargo de Felipe y no de Luis. En el año 1712, por indicación de su abuelo, Felipe renunció formalmente de manera explícita a sus derechos sobre la corona francesa, que era lo que más temían en Inglaterra. Ese gesto abría de par en par ya las puertas de la paz. Todos los contendientes en ese momento estaban completamente exhaustos. La guerra había costado una auténtica fortuna. Los holandeses apenas podían continuar. La guerra había sido para ellos un problema de gasto continuo. Recordemos que Holanda en Holanda era una república en aquel entonces, una república oligárquica, pero una república. Tenía sus estados generales que se quejaban amargamente de los costes de la guerra, de cómo estaba ocasionando eso infinidad de problemas en el comercio, que buena parte de todos los recursos de las provincias unidas se estaban yendo en una guerra de un asunto que tampoco les interesaba demasiado, como era el siguiente rey de España. Una parte de esos recursos además iban a la guerra y no al comercio, lo notaba hasta la compañía holandesa de las Indias. Así que los holandeses querían salir de ese atolladero cuanto antes. Otros que tenían problemas eran los propios ingleses. En Inglaterra la guerra era muy impopular. Inglaterra se acababa de unificar con Escocia pocos años antes y no eran, no eran los, el parlamento no era precisamente partidario de seguir gastando el dinero ahí. Se produjeron además, se produjo un cambio en el parlamento. Los Tories de Robert Harleys, que eran muy reacios a seguir combatiendo, se hicieron con el control del parlamento obligando a la reina a poner fin a todo aquello. Las negociaciones ya avanzaron muy rápido, a partir de 1712, pues con la renuncia de Felipe V a la corona francesa y en las ciudades de Utrecht, que está en Holanda, y Rastad, que estaba en el mar graviato de Baden, hoy está en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania, es donde ya se firmaron los tratados. En el primero se sellaría la paz entre España, el Reino Unido y Holanda. Los tratados fueron varios de Utrecht. En el segundo, en el de Rastad, el acuerdo de paz entre Austria y Francia. Como vemos, hizo falta varios tratados porque habían sido muchos los actores implicados en esta guerra. La de Utrecht constó de varios tratados. Creo que fueron 17 o 18, una auténtica barbaridad, porque todas las partes querían tener su tratado propio. El primero de ellos se firmó en abril de 1713 e involucraba a franceses por un lado y a los aliados por el otro. Luego el segundo, que fue firmado en el mes de julio, resolvía las diferencias entre españoles y británicos. Estos fueron los dos principales. En este último, en el de julio de 1713, Felipe, que estaba ya ansioso por poner fin a la guerra y convertirse en dueño encuestionado de la corona española, hizo todas, pero vamos, absolutamente todas las concesiones que le pidieron. Gran Bretaña podía retener Gibraltar y Menorca y le otorgaban una serie de derechos comerciales a los británicos en las indias españolas. Los británicos se convertían, por ejemplo, porque veis lo importante que era ese detalle que os comentaba al principio, se convirtieron en los beneficiarios del asiento de negros, que pasó de la compañía de Guinea francesa a la South Sea Company, que era británica. El asiento de negros era un gran negocio en aquel momento. Fue en este periodo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando entra la mayor parte de la población afroamericana en América, en todas las Américas, desde la América del Norte hasta la América del Sur. Estamos en plena época dorada del tráfico triangular del Océano Atlántico y quien pudiese controlar ese tráfico, sobre todo quien pudiese llevar esclavos de África a América, hacía muchísimo dinero con ello. Todavía ni, vamos, estaba muy lejos todavía las ideas abolicionistas que empezarían a aparecer ya a finales del siglo XVIII. En aquel momento, en 1713, todos los europeos de la época y más que nadie los propios británicos eran esclavistas. Consideraban que eso era perfectamente justificado y que no había ningún problema en comprar esclavos negros en las costas de Guinea y vendérselos a las plantaciones en Cuba o en la República Dominicana o en Panamá o en la costa de Colombia o en los propios Estados Unidos, que en aquel entonces todavía no se habían independizado, faltaba bastante para ello, pero ya estaban empezando a importar mano de obra esclava, especialmente en las plantaciones de las colonias del sur, como eran las Carolinas o Georgia. Bien, esto le daba a los ingleses este asiento de negros, que era muy codiciado. Luego, aparte de eso, Felipe concedía a Gran Bretaña el llamado navío de permiso. El navío de permiso era formalmente un barco inglés que una vez al año podía comerciar directamente y sin aranceles con un puerto en las Indias, el puerto de Portobelo. Portobelo estaba en el actual Panamá, una ciudad afastuosa, en una escala de paso de la plata peruana y uno de los puertos más activos de toda América. Bien, esto era el reconocimiento de algo que ya venía existiendo desde el siglo anterior y era el contrabando en las costas americanas. Este tema lo hemos tratado en alguna ocasión aquí en la Contrahistoria con Alberto Garín. Era masivo el contrabando que había en las costas de los virreinatos. Lo que hicieron los británicos aquí era garantizarse al menos un barco que viajase desde el Reino Unido hasta Panamá una vez al año. Claro, eso ya les habría un camino y siempre cualquiera de los barcos podía ser considerado el navío de permiso. Por lo tanto, esta concesión del navío de permiso tenía más importancia de la que en principio parecía. Luego, en Europa, Felipe, que había perdido de facto, como os comentaba antes, todos sus territorios durante la guerra, durante el curso de la guerra, ya solo le quedaba asistir al desguace. Bueno, al desguace y al reparto de lo que un día habían sido las posesiones de los Habsburgo españoles en el continente. Esa herencia que había recibido en su momento Carlos I básicamente de su abuela, de María de Borgoña. Los Países Bajos o lo que quedaba de... Bueno, el Franco Condado ya se lo habían pasado a los franceses en 1668, pero le quedaba todavía Luxemburgo o ciertas zonas que habían pertenecido a lo que había sido el Ducado de Borgoña. También tenía que despedirse Milán, que había sido eso sí, una conquista de Carlos I. Flandes desaparecía por completo, Nápoles, Cerdeña, Pasaban y Sicilia también se tenía que despedir de ellas. Estas tres provenían pues de la antigua Corona de Aragón y que al final Fernando el Católico las había incorporado en la Corona Española. El reparto fue... Básicamente se quedó con casi todo. La gran beneficia de este reparto fue Austria, que se quedó con Flandes, se quedó con Nápoles, se quedó con Cerdeña y se quedó con el milanesado. Saboya, por su parte, recibió Sicilia. Pero vamos, no le debió convencer mucho porque unos años más tarde, creo que en 1720, la permutaría con el emperador por la isla de Cerdeña. Esto parece una tontería, pero sería importante con el correr del tiempo. El Ducado de Saboya pasó a convertirse en reino, posteriormente en el reino de Cerdeña, que siglo y medio más tarde, a mediados del siglo XIX, sería la base de este reino, ya el reino de Piamonte Cerdeña, la base sobre la que se reunificaría Italia. Bien, las consecuencias de la guerra de sucesión fueron, como vemos, de gran envergadura. En Europa el mapa se rehizo, el mapa político se rehizo por completo. Los ingleses se habían salido totalmente con la suya, de hecho fueron los grandes ganadores de la guerra de sucesión española, reequilibrando el poder de todas las potencias. España salía definitivamente el tablero centroeuropeo, que ya quedaría en manos de Francia y Austria, con Gran Bretaña como árbitro. En España, aparte de haber salido ya y de abandonar todas esas posesiones europeas y poderse centrar en América y en cuestiones más puramente oceánicas, aparte de consolidar a la nueva dinastía Borbón, Felipe V se planteó la organización de sus reinos y lo planteó al modo francés de la época, mediante los decretos de nueva planta, que fueron promulgados en distintas tacadas entre el año 1707 y el año 1716. Los reinos medievales, que Isabel y Fernando habían unido por arriba a finales del siglo XV, desaparecieron. Los borbones entendían que eran poco prácticos para gobernar, que estaba anticuado ese sistema tradicional de España y que limitaban, sobre todo esto, limitaban muchísimo la autoridad real. Esto evidentemente ocasionó el rechazo en la corona de Aragón. Barcelona y Mallorca resistieron defendiendo la causa del archiduque, a pesar de que el archiduque llevaba ya unos años siendo emperador de Alemania y no estaba en España ni tenía ninguna intención de volver. Bien, pues resistieron en Barcelona hasta 1714, hasta el famoso 11 de septiembre y un año después en Mallorca, hasta el año 1715. Pero, vamos, fue inútil. Nadie, absolutamente nadie en Europa ya quería seguir guerreando por una cuestión menor que se consideraba de alcance local y que, por supuesto, y esto era importante y es lo que no terminaron de entender, ni en Mallorca ni en Barcelona, que aquello ya no afectaba al equilibrio europeo y, por lo tanto, nadie iba a poner ni un gramo de pólvoras, ni un solo soldado, ni en Holanda, ni en Inglaterra, ni en Austria, ni en ningún sitio para solucionar aquella querella dinástica. La España de los Habsburgo, ese complejo armazón de reinos con sus fueros, sus privilegios, sus consejos, sus instituciones unidos por la corona y por un conjunto de símbolos muy variado, tocaba definitivamente a su fin. Espero que este capítulo sobre la guerra de sucesión española, que fue seguramente la guerra más importante de todo el siglo XVIII en Europa, haya sido de vuestro agrado. A mí me es un periodo de la historia que conozco bien. Me ha costado un poco resumirla porque tiene muchísimos más ribetes y detalles, pero bueno, la contrahistoria dura lo que dura. Os dejo de cualquier modo bibliografía, como hago siempre en las contrahistorias. La tenéis en la descripción del programa, de igual que estéis en YouTube o que estéis en iVoox, y por supuesto en mi página web, en 10villanova.com, donde todos los viernes, cuando subo la contrahistoria, hago una entrada dentro de la página, donde coloco los libros sobre este mismo tema, los coloco por debajo. Bien, pasamos ya, sin más demora, al contrasello, donde los contrascuchas aguardan con sus consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Daniel, que es un contrascucha de Tudela, en Navarra, que tiene una duda sobre el concepto de España. Hola, Fernando. Quería comentarte una duda que me surgió a raíz del podcast que hiciste sobre la patria del criollo. Fue un podcast que me pareció bastante interesante. En concreto, mi duda es sobre, al principio del podcast, más o menos al principio, cuando Alberto está hablando sobre el concepto de España, habla de que es un concepto que España, como forma política, no toma forma hasta finales del siglo XVIII. Y que lo que hay previamente es un concepto de España, de una forma más geográfica, más asimilable, más parecido a lo que a lo que la actualidad sería Europa, la Unión Europea. Entonces, mi duda está enfocada, él hay un momento en el que habla de España periféricas en relación a Flandes y estos territorios que controlaba la España imperial en Europa. Entonces, claro, ahí, no sé, veo cierta discrepancia entre lo que él está hablando y lo que está comentando de España periféricas y España geográfica. Es decir, no tiene mucho sentido hablar de España periférica, de un territorio que no es España. Esto es, la España que se entendía en esa época, España geográfica, tal como lo está hablando Alberto, es Castilla, Aragón, Navarra, Portugal... Pero claro, él nos está diciendo que el concepto era casi exclusivamente geográfico. Pero luego está hablando de unas Españas periféricas que su relación que guardan con España o que guardan con el imperio para que se les llame Españas periféricas es que están bajo el mando, por ejemplo, de Felipe II o de Carlos I o Carlos V. Entonces, claro, el hecho de que se les llame Españas periféricas y tengan esa relación por el hecho de estar gobernadas por un rey o un emperador es un hecho eminentemente político. Entonces, no me termina de encajar muy bien que el concepto de España sea exclusivamente geográfico. Sí que comparto que en gran medida es geográfico y que España, de forma política, como dice Alberto, no se constituye de forma definitiva hasta finales del siglo XVIII, eso lo comparto del todo, pero sí que es algo ahí que me chirría. Que solo exclusivamente España fuera de forma, en esa época, un concepto totalmente geográfico y luego se esté hablando de Españas periféricas, no me termina de cuadrar. Nada más, Fernando, me pareció un podcast muy interesante y nada, muchas gracias por el programa. Un saludo. Bueno, Daniel, este tema que nos traes enlaza bastante bien con el tema de hoy, el de la guerra de sucesión y sobre todo el de las consecuencias de la guerra de sucesión. A ver, vamos a hacerlo de manera breve que tampoco tengo mucho tiempo. La monarquía hispánica de los Austrias, en la península, la península ibérica, se apoyaba en un entramado bastante complejo de instituciones comunes, de símbolos compartidos, bueno, ya está, de formas de vida más o menos parecidas. Esos elementos comunes habían ido formándose a lo largo de los siglos. Los españoles del siglo XVIII compartían, bueno, aparte de la corona, lógicamente, compartían algunas instituciones como la religión católica, los consejos, el tribunal de la Inquisición... Bueno, incluso me atrevería a decir que ya contaban hasta con una lengua franca común, que era el castellano, que durante los siglos XVI y XVII había pasado a ser el código de comunicación compartido, todo sin necesidad de que se impusiese desde arriba, como luego ya sucedería con los borbones. En el año 1700, cualquier persona medianamente instruida en Barcelona, en Valencia o en Mallorca, se manejaba bien en castellano, vamos, que lo sabía leer y escribir. Algo similar sucedía, por ejemplo, con los comerciantes. Lo que no había existido bajo los austrias era un sentimiento nacional, según lo entendemos ahora. Vamos, la idea de una patria común. Eso ya fue germinando poco a poco a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Luego, en esas Españas periféricas de las que hablas y de las que hablaba Alberto Garín, como Flandes o el Franco Condado o Nápoles, esas nada tenían que ver con la España peninsular. Con ellas solo se compartía el monarca y, bueno, la religión católica ya está. Pero, claro, el contacto que un castellano o que un navarro o que un aragonés del siglo XVII tenía con Nápoles o con Flandes o con el Franco Condado era mucho menor que el que tenía con el reino vecino. En fin, tú estás en Tudela, no tienes más que cruzar el río Ebro y ya estás en La Rioja y un poco más allá está Aragón. En fin, La Rioja, como bien sabes, formaba parte del reino de Castilla. Tú estás, además, en un lugar donde Tudela, donde confluían los tres grandes reinos, en Navarra, Aragón y Castilla. Así que, mientras que, si te digo, no sé, te hablo de un lugar perdido en Flandes, de Malinas, pues te quedas realmente lejos. Uno, digamos, ya ve Sanzón en el Franco Condado. Bien, una de las peculiaridades de la monarquía Habsburgo, de la monarquía Habsburgo española, es que sus dominios por Europa estaban aislados. No tenían continuidad y sin conectar entre ellos. De hecho, tuvieron que crear en el siglo XVI y XVII el famoso Camino Español para trasegar tropas, desde Italia hasta Flandes. Y aún con todas, para sacarlas de Nápoles y llevarlas hasta Milán, tenían que pasar por siempre por territorios que no controlaban directamente. Las tenían que sacar de Nápoles, pasar por Génova, que durante mucho tiempo fue aliada el rey de España, subirlas hasta Milán y desde ahí llevarlas hasta Flandes. Estaba deslavazado, nunca mejor dicho. Se repartían en cuatro zonas distintas y aisladas entre ellas, en el norte Flandes, en el centro del Franco Condado y luego ya Milán, también aislado, y luego ya en el sur, después de los estados pontificios, estaba Nápoles. Para ir de la península ibérica a cualquiera de estos lugares había que hacerlo por mar, en una travesía que se podía demorar días, bueno, se demoraba días, a veces semanas, se agarraban temporales, o atravesando Francia, un reino con el que se solía estar en guerra. Con Nápoles sí podía darse un mayor grado de afinidad, con Nápoles, Sicilia, porque, bueno, el italiano, o los dialectos italianos y las lenguas de España son muy parecidas, provienen ambas del latín. Un valenciano, como por ejemplo el pintor José de Rivera, iba a Nápoles y no tardaba en adaptarse. Bueno, de hecho, José de Rivera se estableció allí y pasó a ser conocido como lo Españoleto, es decir, el Españolito. Rivera vivió en la primera mitad del siglo XVII. Bueno, y la historia de Rivera nos permite entender de manera indirecta cómo desde fuera se percibía a España. Se la percibía como algo más o menos único. Para los napolitanos de la época, un tipo llamado José de Rivera, que venía de Valencia, pues era un Españoleto, es decir, un Españolito. Pero bueno, esas Españas periféricas dejaron de ser tales durante la guerra de sucesión y pasaron a ser Austrias periféricas. Si te fijas en lo que sucedió después de la guerra de sucesión, que Felipe V trata de recuperar parte de lo que había tenido que ceder en Utrecht, apurado por las circunstancias, él trata de recuperar Nápoles y lo terminó consiguiendo, aunque no para él, sino ya para su hijo Carlos, que luego posteriormente sería Carlos III de España. Pero Flandes no le interesaba lo más mínimo. Los Países Bajos Españoles pasaron a ser los Países Bajos Austriacos ya hasta la época de Napoleón, cuando los invadió Francia. Luego pasaron brevemente a integrarse en Holanda y en 1830 se convirtieron en la Bélgica actual, que como bien sabes, es un estado que ha tenido una construcción nacional bastante problemática. Bien, vamos ahora con Ulises de Granada, que nos habla de la guerra de los 100 años, más concretamente del arma estrella en la batalla de Crecí. Te envié este audio para hacer un breve comentario, un detalle, sobre el episodio que hiciste hace unas semanas de la Contrahistoria, de la guerra de los 100 años, que me pareció muy interesante, muy acertado, me gustó mucho escucharlo y la verdad es que tiene mérito resumir cómo lo hiciste, un episodio tan largo, con tantísimos detalles, tantos nombres, tantos monarcas, y en fin, que lo disfruten muchísimo. El comentario que quería hacer es acerca del armamento de los ingleses en general y en particular del episodio de la batalla de Crecí, en la que comentas que los ingleses fueron superiores por el uso, bueno, entre otras cosas, por el uso de un modelo de ballesta novedoso. Realmente los ingleses, el arma más famosa, predilecta, que utilizaron durante toda la guerra y que más mejores resultados les dio, fueron los arcos largos o longbows en inglés. Son muy famosos, fueron el arma más utilizada, fue la que, como ya he dicho, la más efectiva, la que mejores resultados les dio. Y en este episodio en concreto, en la batalla de Crecí, hubo una especie de duelo entre las unidades de proyectiles tanto de ingleses como de franceses, en la que los franceses utilizaron ballestas, mientras que los ingleses utilizaban sus arcos, sus arcos largos. Estos arcos eran superiores sobre todo, no solo por la gran potencia que tenían, muy alta para ser un arco, sino también por la elevada cadencia de fuego, que podía llegar a ser hasta tres veces superior al de una ballesta. De ahí que se considerase hasta tres veces más efectivo el uso del arco que de la ballesta en esta batalla. También en otra batalla en la que se vio, o sea, demostró su potencia y su buen uso, el buen uso que hicieron los ingleses de este arma, fue en la batalla de Agincourt, en la que los arcosos infringieron una grandísima cantidad de bajas y en el bando francés. Bueno, simplemente esto. Un saludo a ti y a todos tus oyentes y felicidades por el programa. Efectivamente, Ulises, los ingleses hicieron un uso muy intensivo de estos arcos largos, los longbows, durante la guerra de los 100 años. Especialmente ya en la parte final. Era un arco realmente grande, de casi dos metros de longitud, imaginaros, más alto que cualquiera de nosotros. Se lo ponía el arquero, lo ponía al lado, y piensa que en aquel entonces los europeos de la época eran más bajitos que ahora porque estaban peor alimentados. Bien, pues un arco debía ser digno de ser visto un arquero inglés con su arco de dos metros al lado. Estos les permitían lanzar felechas con mucha potencia y su horto muy lejos. Los primeros en emplearlos fueron los galeses, que solían utilizarlos para cazar. Es más, era un arma de caza en origen en el longbow, el arco largo, por lo menos en la Gran Bretaña de aquella época. Al ver lo bien que funcionaban, pues se los llevaron a Francia. Los emplearon en Crecy, que es una batalla que tuvo lugar en 1346. Luego también los emplearon en Poitiers y, por supuesto, en Ayincourt, que ya es en el siglo XV, en 1415. Eran tan efectivos y temidos que la corona inglesa empezó a otorgarles una protección especial a los arqueros largos, a los que disparaban el arco largo y les daba un entrenamiento específico. Yo creo que de no haberse extendido tan rápidamente el uso de armas de fuego a lo largo del siglo XV, seguramente se hubiesen utilizado mucho más tiempo, porque, como bien dices, tenían una gran frecuencia de tiro y mucha potencia. Lo que hicieron los franceses para combatirlos fue, al menos para dispersar las formaciones de arqueros, los franceses empezaron a dispararles con balas de cañón, lo que les ponía en fuga, desbaratando así todo su ataque. Esperamos que se siguieron utilizando durante más de un siglo, al menos en Inglaterra. En el siglo XVI los ingleses todavía los empleaban, aunque ya de una manera muy residual, porque las armas cortas de fuego, como los arcabuces, se habían adueñado de los campos de batalla. Bien, vamos ahora con... Vamos ahora... Tengo aquí con Álvaro. Vamos con Álvaro, que tiene una petición relacionada con el opio, pero no seáis malpensados, con las guerras del opio. Y quería mandarte este mensaje para varias cosas. Enhorabuena a Lo Primero por tu programa, sobre todo La Contrahistoria, es el que más me gusta de todos los que tienes. Y me apasiona escucharte, voy degustando cada uno de los vídeos que tienes en YouTube. Yo te sigo por ese canal. Y de los 102 o 103, creo que llevo 80 y tantos o 90 ya escuchados. Una maravilla. Te escucho básicamente mientras hago la comida del domingo para toda la semana, estoy cocinando y tal, y yo me preparo ahí mi programita, y te voy oyendo y me encanta, se me pasa el tiempo volando. Entonces, te llamaba para proponerte un tema y proponerte una cosa. El tema sería, que sé que no lo tienes escrito nada al respecto, las guerras del opio del siglo XIX sobre 1850-60 que hubo en Indochina y que el Reino Unido impuso esas guerras por unos motivos muy, muy curiosos y que me apasionó. Me encantó ver ese episodio de la historia, el hombre, lo malo que puede llegar a ser. Yo soy liberal, de ideología liberal, como tú, e incluso es un episodio histórico que es una crítica al liberalismo mal llevado, como hicieron los británicos para que no se rompiera su balanza de cuenta corriente, su balanza de moneda, el patrón oro, forzaron las guerras del opio para poder comerciar un producto por otro y no con China y no seda por oro, como querían los chinos. Entonces, es un episodio muy interesante y es una crítica incluso al liberalismo y me gustaría ver cómo lo enfocas. Ese es el primer tema. El segundo, y esto ya no es para que no lo publiques tú, ¿vale? es que me encantaría, sería una maravilla para mí, el poderte ver, que me invitaras a tu casa a ver cómo haces la contrahistoria, a ver cómo la grabas. Yo, desde luego, te propongo que yo llevo el vino, el queso, y que no va a faltar ni antes ni después. Durante no se puede, lógicamente. Pero me encantaría estar de oyente, verte, desde luego, ni media palabra diría, pero simplemente el verte y el poder charlar contigo porque por los vídeos que veo, tuyos, me pareces una persona muy, 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 muy capaz, con una ideología muy asentada, con unos conocimientos muy asentados, y sería una maravilla poder debatir de historia, como dices tú cuando charlas con tu amigo Darín, ¿vale? Yo soy licenciado en historia por la, de economía, perdóname, por la autónoma y me especialicé, o todas las asignaturas que cogí fue de historia económica y me parece una maravilla hablar de historia con alguien. Nada, pues un saludo, tienes mi teléfono y ojalá pueda responderme o te parezca interesante esta nota. Un abrazo y un saludo. Bien, vayamos por partes, Álvaro, empecemos por la segunda, la de la contrahistoria con público, como bien sabes, a excepción de las contrahistorias que hago con Alberto Garín, bueno, y últimamente con otros invitados, que básicamente las hacemos por teléfono, este programa lo hago yo solo, y cuando digo lo hago yo solo es que lo hago yo solo completamente, es la redacción, la locución, luego la edito, lo musicalizo, todo, lo distribuyo, tal, todo lo hago yo, es un trabajo puramente artesano. Bien, me pongo a hablar lo que es propiamente el hacerlo, la redacción es una cosa silenciosa que me lleva muchas horas, pero la preparación del contenido por cuando me siento a hablar lo hago un tirón, la contrahistoria es muchas horas de trabajo para una hora hablando. Bien, me pongo a hablar y así me paso esta hora, de hecho no he parado de hablar desde que he empezado hace ya una hora. Todo es de memoria con un guión hecho a mano en un iPad, donde de manera esquemática pongo los puntos que no se me pueden olvidar, que son algo así como los jalones por los que tengo que pasar, para que el relato tenga sentido, una especie como de metas volantes, ¿no?, que voy por las que voy pasando. Cada 10 o 15 minutos pongo algo de música, clásica, naturalmente, para soltar el oído y vuelvo a los pocos segundos. Bien, esa parada ya siempre dura muy poco, bebo agua y continúo. Pero vamos que no paro ni nada por el estilo. Y en todo este proceso requiere muchísima concentración. Entro en una especie de trance y necesito hacerlo a solas para centrarme mentalmente en la historia. Por eso nadie nunca me ha visto grabar una contra, ni una contrahistoria, ni una contra crónica. De modo que si quieres nos tomamos ese café, vino, ¿no?, que a mí no me gusta, pero en plan relajado y sin contras de por medio. Respecto a lo primero que preguntas, lo de las guerras del opio, que fueron un total de dos entre 1839 y 1860, pues mira, es uno de los temas que tengo apuntados desde hace tiempo porque son muy interesantes y además ayudan a explicar muy bien la naturaleza íntima del Imperio Británico. Para quienes no hayan oído nunca hablar de ellas, de las guerras del opio, fueron dos guerras libradas entre la China de la dinastía King e Inglaterra. La primera tuvo lugar entre 1839 y 1842 y estalló por la negativa del emperador de China a que los británicos vendiesen opio traído del Raj Indio, básicamente de Bengala, que lo vendían abiertamente en los puertos chinos. Bueno, por un lado era ilegal y luego por otro lado ocasionaba muchísima adicción entre los chinos, así que el emperador se hartó. Pero luego la segunda guerra del opio, la primera guerra la perdieron los chinos por supuesto, la segunda tuvo lugar entre 1856 y 1860 y esta vez involucró a China por un lado y luego al Reino Unido y a Francia que se apuntó por el otro, que querían arrancar más concesiones comerciales a China y querían que se legalizase ya directamente el tráfico de opio. Las dos guerras las ganó Inglaterra que se benefició de la debilidad china. Le impusieron dos tratados muy humillantes que en China se conocen como tratados desiguales que debilitaron de una manera muy visible a la dinastía King y obligaron a China a entregar la soberanía de ciertos puertos a Inglaterra y a otras potencias occidentales. Fue ese el momento en el que el Reino Unido se hizo con Hong Kong por ejemplo. Bien, como podéis comprobar es un gran tema así que más tarde o más temprano terminará pasando por la contrahistoria. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida la contrahistoria de hoy así que os cito a que regreséis por aquí mañana.